¡Muy buenas mis delicias! Soy Maite y estáis en el canal Las Delicias de Maite. Hoy vamos a hacer la sopa de bacalao más fácil del mundo. Así que estar atentos porque esto se hace en un plis plas. Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de bacalao desalado, un litro de caldo de pescado, dos tomates, un pimiento, una cebolla, tres dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce de la vera, sal, aceite de oliva. En una olla vamos a poner un buen chorreón de aceite y vamos a añadir nuestras verduras peladas y cortadas en trocitos. Nuestro tomate, nuestro pimiento, nuestras cebollas, nuestros dientes de ajo y vamos a pochar todo muy bien. Una vez que estén pochadas vamos a añadir nuestro pimentón de la vera. Le damos un par de vueltecitas y añadimos un poquito de caldo. Como una batidora lo batimos todo hasta que quede fino fino. Terminamos de añadir nuestro caldo de pescado, el bacalao cortado en trocitos y dejamos hasta que hierva. Luego solo queda probar de sal. Enclatamos y ya podemos disfrutar de esta sopa de bacalao. Esta receta de bacalao podéis ponerla o sola o acompañada también de unas patatas bien cortadas en rodajitas o en cuartos bien pequeñitas. Queda espectacular. Y espero, como siempre, que os haya gustado y que si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dale a me gusta, coméntame, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos, muchos besos. Besos. Besos.